De pequeño, de hecho mi familia vive aquí también. Y en cada rincón de aquí de lo que es la boquilla, de la reserva boquilla, se encuentra siempre algo que inspira a uno a la paz y identificarle el espíritu. Y a pesar de los muchos años que vivo aquí, que he vivido, siempre encuentro algo nuevo que me inspira a seguir trabajando, demostrando lo que siento por esta área, que es patrimonio de Puerto Rico. Y de Mayagüez. Precisamente en el área que estamos es una de las áreas de caza. Se debería reglamentar un poquito más esto porque no creo que el área de la boquilla sea propicia para la caza. El impacto más fuerte que se está sintiendo es el hecho de la construcción de la carretera 64. Y eso se debe a la alta sedimentación que está produciendo en el área del caño. La sedimentación sigue aumentando. Y esto provoca que el manglar se siga extendiendo por encima de esta sedimentación. Y por esta razón es que se están cerrando todos los canales. A su vez provoca que el flujo de agua sea menor. Pues aquí tenemos una muestra de ello, un pterocarpus. Tiene la capacidad de crecer en terrenos pantanosos, un árbol fuerte, puede ser resistente a tormenta, pero no puede ser resistente al efecto del hombre. Y por eso hay que protegerlo. Y por eso hay que dejarlo. ¡Vamos!